¿De qué color es la luz? Preguntaba un ciego un día a un muchacho juguetón Y el niño le respondía La luz es blanca, señor Y el ciego se sonreía Blanca, blanca Y el ciego se entristeció Blanca, blanca Y el ciego se entristeció Y el blanco es algún color Blanca es la luna y el día Calla, mi traje de comunión Mi casa es blanca, mis tizas La barca del pescador Las gaviotas, la ermita Calla, calla Y el juguetón se cayó Y calla, calla Y el juguetón se cayó Y se fue Con la sonrisa marchita Y persiguiendo a un gorrión Voló doblando la esquina Y vuela, vuela Y del ciego se olvidó Y vuela, vuela Y del ciego se olvidó ¿De qué color es la mar? Preguntaba el ciego un día A un marinero guasón Que del mundo se reía La mar es azul, señor O es que no mira la ría Y calla, calla Y el ciego se entristeció Y calla, calla Y el ciego se entristeció Y se fue Con la palabra marchita Y el marinero zarpó Disimulando la risa Y canta, canta Y del ciego se olvidó Y canta, canta Y del ciego se olvidó Y canta, canta Y del ciego se olvidó Y canta, canta Y canta, canta Y canta, canta Y canta, canta Y canta, canta